Están las declaraciones de Ivan Rakitic, jugador del Barcelona, Luka Modric, jugador del Real Madrid, analizando justamente lo que fue esta final, sus campeones del mundo, pero nada, le quita el trabajo y el camino que recorrió esta selección croata dirigida por Slako Dalic. A hoy en el estudio tenemos a Saúl Maldonado, entrenador venezolano, y a José Hernández, seleccionador nacional sub-17, para conversar y repasar acerca de esta Copa del Mundo Rusia 2018. Hoy Francia, justo campeón, profe. Bueno, primero que nada, nuevamente agradecerle por la invitación, hoy con la oportunidad de compartir con un compañero Saúl, y yo creo que sí, por lo que vimos en el Mundial, yo creo que, y lo veníamos diciendo en algunos otros programas, Francia fue el equipo que mayores y mejores registros mantuvo a lo largo del torneo, con un estilo que lo identificó, que lo ejecutó de una manera eficaz, eficiente, y yo creo que supo más que controlar desde el punto de vista del balón, porque tú sabes que los equipos se relacionan, o se miden cómo se relacionan con la pelota, Francia no era uno de que su prioridad fuera mucho, tener el balón para poder ganar espacio y profundizar en el juego rival, pero sí mostró una gran jerarquía y un gran dominio a la hora de ocuparse de los espacios y de dominar el juego como tal, y creo que fue venciendo a rivales importantes y le dio la oportunidad hoy de ser campeón del mundo, mostrando quizás un fútbol bastante eficaz, y yo creo que mostrando sobre todo la posibilidad de darle respuestas constantes a las distintas propuestas que venían haciendo cada uno de los rivales que tuvo. Profesor, ¿cuán importante, como decía Hernán en el bloque pasado, fue Antoine Griezmann para Francia el día de hoy? Y diría que durante todo el Mundial, porque tal vez había destacado menos que en hoy, pero su rendimiento siempre ha sido uniforme, constante, muy alto. ¿Cuál fue la importancia y el rol que jugó Antoine Griezmann hoy en el equipo francés? Buenas noches y agradecido a Hernán Antony nuevamente, aquí un gustazo compartir con José el programa. Creo que fue uno de los puntos altos de Francia dentro de un colectivo, creo que Francia primó más el funcionamiento colectivo defensivo, porque a la hora de defender todos eran obreros en ese equipo, no había figuras, no había estrellas, y después en la parte ofensiva fue el jugador encargado de manejar la organización del juego colectivo hacia el arco rival. Francia tiene registros como es la transición rápida, partida con Griezmann o partida con Mbappé, pero generalmente Griezmann era el que apuraba el ritmo, lo bajaba, dependiendo de la situación, de la lectura de la jugada. Después también en la organización del juego, en la posesión, en la sucesión de pases en campo rival, siempre aparecía Griezmann. Y como comentamos esta mañana también, aparte de lo futbolístico, yo creo que Griezmann se convirtió en el líder de este equipo, un líder positivo, un líder que suma, un líder que es dentro del campo de juego, pero también fuera del campo de juego. Así que es incalculable su valor dentro del equipo, pero también por encima de Griezmann está el funcionamiento colectivo, en ambas facetas, en ambos registros, en atacar y en defender. Hoy, ¿cuáles fueron esas respuestas futbolísticas que encontró Deschamps a la adversidad de Croacia? Yo creo que las que utilizó durante todo el torneo, para reforzar un poco lo que decía Saúl Griezmann, para mi modo de entender, fue el hombre más influyente dentro de su equipo, a nivel de los resultados, porque fue capaz de entender que podía hacer juego posicional cuando el equipo lo requería, y también, como bien lo dijo Saúl, era capaz un poco de llevar la iniciativa en cuanto a las transiciones. Hoy, lo fundamental de Francia fue que supo ajustarse, yo creo que Croacia, a mi manera de ver las cosas, el planteamiento de ir a presionar alto a un equipo, que de repente tiene muy buenas transiciones, y lo que exige esa dinámica, lo iba a pasar a factura tarde o temprano. Yo creo que, en un principio lo sorprende, porque por el lado derecho, buscó unas asociaciones importantes, entre Revit, creo que se llama el... Revit, el extremo derecho. Versálico, Modric, y por ahí crearon algunas superioridades, que por momentos sorprendió al equipo francés, mientras por el lado izquierdo, apostaba un poco a la velocidad, y a ese duelo que tenía Peresic con Pava, que Pava que tuvo, yo creo que un poco lento allí, un poco quedado sobre el inicio, pero Francia comenzó a ajustarse, correr a Matudí, bastante bien a la izquierda, cante, iba mucho hacia ese costado, por base, terminaba cerrándose en el medio, y de alguna manera se obligaba, que en las transiciones, Mbappé arrancara más atrás, porque tenía que cerrar al lado derecho. Allí, yo creo que cuando comenzó a controlar bien, un poco ese inicio, o esa iniciativa del equipo croata, comenzaron a tener algunas llegadas importantes, como la saben hacer ellos, transitando con inteligencia, con Griezmann siendo siempre el ejecutor, manejando los tiempos, como un buen futbolista que es, luego tuvo una intervención importante, y yo lo comentaba, no era fácil sacar al Kanté, el mejor jugador en su posición, durante todo el torneo, pero Kanté, yo creo que siempre fue presionado, cuando recuperó la pelota, por ahí eliminaron ese primer pase, el de Francia, lo eliminó Croacia, creo que cuando entró Soncí, le dio más referencia al medio campo, se cerró un poco más, quedó como el eje, mejoró, por supuesto, como consecuencia con el juego aéreo, por su estatura, casi armó una línea de cuatro, con Mbappé y Mbappé por la izquierda, y yo creo que ahí le dio una fortaleza importante, que yo creo que cambió mucho más el partido, yo creo que le dio la posibilidad de recuperar, mucho más cerca del arco rival, y después finalmente, lo propuso más a las transiciones, que fue como terminaron siendo prácticamente los últimos goles. Recuerden, estamos conversando con José Hernández, seleccionador sub-17, y también el profesor Saúl Maldonado, aquí en esta edición de la final de Rusia 2018 de Futboleros, nos toca hacer una pausa, quédese con nosotros, ya venimos con más. ¡Gracias!